¿Qué le gusta? ¡Burro! ¡Alico! ¡Alico! ¡Burro! ¡Tan fina ella! Ya, si no tiene semana, pinte una cara a la noche ya no Va a olvidar el programa con los que ve la serie Me parece un poco Hoy me voy a callar a la gala de la mañana Yo no he visto volver Tengo un poco de la cena Soy copino de la noche Como me gusta el perené con boca Me muero por un perené con toca Como me pega el perené con boca Soy una linda y perené con boca Como me gusta el perené con boca Como me pega el perené con boca Soy una linda y perené con boca Con las manitos ahí Yo quiero ver a todos los borrachos Con las manitos ahí Yo quiero ver a todos los borrachos Y yo quiero ver a todos los borrachos Que me gusta el perené con boca de Canapá, salas de la mañana Ya no piso volver En el plato de la cena se mover en el alta que piso el perre como me gusta el perre con poca De buena hora con un perre con poca como me penga el perre con poca Soy un talito el perre con poca De buena hora con un perre con poca De buena hora con un perre con poca De buena hora con un perre con poca Baile, lo quinta, baile Yo quiero ver a todos los borrachos que vivo Tengo las manitas de ahí Yo quiero ver a todos los borrachos que vivo Yo quiero ver a todos los borrachos que vivo Yo quiero ver a todos los borrachos que vivo Yo quiero ver a todos los borrachos que vivo ¿A vos te gusta el cornet? Las chicas de Radio Max ¡Eso! ¡Eso!